¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Como ven por el título, vamos a hablar de algo que está bastante, bastante loco. Y es que en esta temporada 6, si es que la han jugado y no están debajo de una piedra, hay unas cosas nuevas. Estas cosas nuevas son los huevos. Les voy a dejar un modelo en 3D de cómo es que se ven en el juego, si es que nunca los han encontrado. Y cómo es que se ven ya dentro del juego. Lo interesante de esto es que estos huevos van a hacer que vengan dinosaurios más adelante en la temporada. Y les voy a explicar por qué. Así que vamos con el intro y ahora sí a sacar nuestras teorías. Bueno, antes que nada vamos a hablar acerca de los cambios de esta temporada. Y es que uno de esos cambios son estos huevos que aparecen a lo largo del mapa. Estos huevos, vamos a ver que si nosotros los rompemos, simplemente nos van a estar dando materiales. Por ahorita no tiene gran cosa. Estos han estado apareciendo en las zonas normalmente nuevas, que es como las zonas donde se ve el suelo naranja. Donde se ve como si fuese más otoño. Y hay algo muy interesante. Y es que en el código del juego vienen mencionados Velociraptors. Así es, les voy a dejar en la pantalla como es que se ve en el código. Las nuevas líneas de texto que se han encontrado. Y probablemente vayamos a ver una evolución de estos huevos a lo largo de esta temporada número 6. Esto quiere decir que probablemente más adelante en la temporada haya más animales. Como sabemos ahorita hay sapos, gallinas, lobos y jabalés. Puede que en las siguientes semanas vayamos a ver la aparición de Velociraptors dentro del juego. Lo cual es una locura. También hay pistas dentro de las líneas del juego. En las cuales en algunos desafíos nos habla acerca de estos huevos. Podemos ver que el desafío nos dice. Eh, que pintan aquí estos huevos. Ese tema lo dejamos aparcado de momento. No os acerquéis mucho por si acaso. Es como una pequeña referencia a que vamos a tener que venir a visitarlos por ahorita. O que vamos a tener que hacer desafíos después con ellos. Yo me imagino que vamos a tener desafíos los cuales tengan que ver el domar algún dinosaurio. El tener que ver con algún Velociraptor. Lo cual ya se parece mucho a Ark. Es una locura. Pero puede ser que lo tengamos aquí. Lo cual me hace mucha ilusión. Ya que vamos a ver una evolución de las cosas del entorno del mapa. Dentro de la temporada. Lo cual está bastante interesante. Otra de las cosas es que probablemente no solo haya un tipo de dinosaurio. Sino que haya más. Ya que a lo largo del mapa vamos a poder ver que hay cráneos de distintos tipos de dinosaurios. Así como el que estamos viendo en pantalla. Es uno de ellos. Hay muchos más tipos de dinosaurios. Y demasiados tipos de cráneos distintos a lo largo del mapa. Eso nos da como referencia que probablemente no solo haya Velociraptor. Sino más tipos de dinosaurios. En los cuales vamos a tener probablemente distintos efectos con ellos. Lo cual también estaría bastante bueno. Además de todo. Fortnite aún nos dijo que vamos a ver nuevos objetos exóticos inestables. Así es dentro de su página. Ellos dijeron en una de las actualizaciones. Que en las próximas semanas llegarán más objetos exóticos inestables. Yo creo que van a ser nuevas cosas dentro del juego. Nuevos crafteables porque si se dan cuenta en el trailer de la temporada 6. Hay un arco el cual todavía no hemos podido ver. Este arco lo que hacía era que donde nosotros apuntásemos. Nos servía como tirolesa o como tirolina. Para podernos acercar hacia las zonas más altas. Y poder movernos mucho más rápido. Ese es uno de los objetos que se demostró en el trailer. Y todavía no tenemos dentro del juego. Entonces probablemente vayamos a ver más de este tipo de cosas. O como las botas de salto. Si no sabes de qué botas estoy hablando. Te dejo una tarjeta aquí arriba. Para que sepas cómo craftearlas. Ya que es un pequeño easter egg bastante interesante. Se vienen muchas y buenas cosas para esta temporada 6. Se vienen los dinosaurios. Nuevos objetos exóticos. Se vienen nuevos crafteables. Se vienen bastantes cosas buenas en esta actualización. Déjenme abajo aquí en los comentarios. Qué les parece. Si les gusta cómo está quedando la temporada 6. Y sus nuevas actualizaciones. Si te gustó. Deja tu manita arriba. Compártelo con tus amigos. No olvides utilizar el código SASOQV3 en la tienda. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.